Sacamos los cálculos y entre todo esto, llevamos 925 pesos. Oye, que lo hicimos rendir. A sus 25 años, el comunicador audiovisual talquino, Leo Bascuñán, se ha convertido en uno de los youtubers más reconocidos del país. Cuenta con más de 178 mil seguidores en su cuenta de YouTube, plataforma donde sube contenido a partir de sus experiencias, retos de comida por 24 horas y otros temas dedicados a todo público. Es por eso que la carrera de comunicación audiovisual digital del Instituto Santo Tomás de Talca invitó a su ex alumno a realizar una charla para motivar a los estudiantes. El interés de hacer esta charla y cuál es el objetivo de la charla es realmente entregarle un mensaje a las personas que están estudiando y que se motiven por hacer primero su propia empresa, que puedan trabajar para ellos, que tengan un futuro en base a lo que ellos quieren hacer y contarles también un poco la experiencia mía en YouTube y en las distintas cosas que estoy haciendo hoy en día. Siempre traemos gente de fuera y este año decidimos traer a alguien que estuviese vinculado con nosotros y que sea un, comillas, caso de éxito. Y consideramos que Leo es un caso de éxito. Alguien que egresó hace cuatro años de acá, tiene sus dos empresas y más encima se dedicó a algo que es para nosotros, que somos más antiguos, lo que es el ser youtuber. Y nos dimos cuenta hoy día con la concurrencia que en realidad es un youtuber muy conocido en la región. Siendo estudiante, logró adjudicarse fondos de Cercotec para echar a andar su productora audiovisual. De ahí en adelante, Bascuñán no solo consolidó su empresa, sino que creó su propia agencia de publicidad junto con cautivar a la audiencia en sus videos. La motivación que tiene Leo, el vocabulario también, porque fue respetuoso, porque había niños y la energía que él transmite a la parte, como lo mismo que transmite en sus videos, lo transmitió acá en persona. Lo que también me motivó también al verlo y al seguirlo, es de los lugares que él había visitado, de lo que él veía, de las cosas que comía y de los paisajes que él mostraba también. Era todo muy lindo. Siempre estoy preocupada de ver lo que está viendo, por eso más que nada. Y como veo que esto es bueno y es sano, sí. Como dijo Leo y mencionó, hay una cosa importante que es ser perseverante y ser constante. Y eso es una cosa que todos deberíamos rescatar y así podemos crecer más rápido. Pero sería súper bonito y enriquecedor tanto para los youtubers, o sea, para YouTube Chile, como también para la región del Maule, tener más exponentes dentro de YouTube y así hacer más colaboraciones. Las redes sociales y plataformas como YouTube han potenciado la imagen de cientos de jóvenes. Incluso los más seguidos y visitados pueden ganar dinero a partir del éxito de sus videos. Mi motivación nunca fue la plata, en todo caso, para meterme a YouTube. Siempre fue el hecho de compartir experiencia. Pero es algo que sin duda va de la mano. Pero como dije en la charla, el objetivo de YouTube para mí es algo personal, pasarlo bien. Bueno, los consejos que le puedo dar a una persona que quiere iniciarse en YouTube es simplemente dedicarse y comprometerse a subir contenido. No subir, por ejemplo, un video cada un año. Es decir que si tienen una meta, que realmente trabajen en eso y que vayan explorando para ver qué contenido les da más reproducciones. Si un video les da más reproducciones, así ya pueden enfocarse y obviamente crecer rápido. En YouTube se lo hacen de esa forma. Experiencia de vida que busca motivar a los jóvenes estudiantes que se enfrentarán a un complejo escenario laboral. Sin embargo, las redes sociales pueden ser una opción más que válida para hacer carrera. Tienen mucha variedad. Es un video, sí, son muchas.